¿Qué hará, Nea, como vice síndica en Villarriba? Bueno, tengo para decirte que no seré un objeto decorativo en el ayuntamiento. Como vicealcaldesa, trabajaré junto a mi alcalde, Gregorio Hidalgo, por este pueblo, que ya estamos trabajando, de hecho, esta calle fue gestionada al presidente de la República, por Gregorio y mi diputado, Lupe Núñez, y cumpliendo con eso, y también yo he trabajado incansable para que esto se lograra. Se va a faltar en la calle de nuestro municipio, el sector de la organización Rodríguez, que fue desde que yo acepté esta candidatura, trabajando por eso, y ya hoy es un éxito. ¿Tendrá bandería política usted para ayudar? No, 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 claro que no. Trabajaremos en el municipio, junto a la Junta del Destino, junto a los sectores deportivos, sociales, culturales, en este momento, y haremos semilla arriba lo que nunca se ha hecho. Gracias por ver el video.